¿Cuáles son estos requisitos para la constitución de este club deportivo o liga deportiva? Pues bueno, hay dos grandes vías. La primera y la que está pegada conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte es a través del alinearse a la estructura federada, partiendo de los estatutos de cada deporte en específico. Y aquí es donde se viene la división que me gustaría explicarles. Se les denomina club generalmente a todos estos organismos, asociaciones civiles y que su particularidad es que se dedican al deporte individual. Sí, clubes en México es para deporte individual. Y las ligas deportivas son para deporte en conjunto. Esta es la gran diferencia. El gran problema es que en México llegamos a confundirlos y llegamos a mezclarlos. Pero en realidad la principal diferencia es esta. Clubes para deportes individuales y ligas para deportes en conjunto. ¿Cuál es la otra forma en que yo puedo también constituir un club o liga? Pues bueno, en el ámbito le llamamos la forma libre. Y esta forma libre hoy es la que han estado adoptando muchos organismos. ¿Por qué? Porque no se alinean a lo que está plasmado en la Ley General de Cultura Física y Deporte. Nosotros coloquialmente, los abogados especialistas en materia de derecho del deporte, en México le llamamos los organismos pirata. ¿Por qué organismos pirata? Porque no están alineados a su ley estatal o a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pero que estos están surgiendo de forma, bueno, parece gremlins cuando le echan agua, perdón por el término coloquial, están generándose por, digamos, por creación espontánea. Porque en muchas ocasiones el alinearse a sus leyes estatales o a la Ley General de Cultura Física y Deporte es sumamente complejo y también llega a ser muy caro. ¡Gracias!